Hola Libra, como estás, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de qué es lo que se te viene en el amor, signo de Libra, bueno ya que estés en una relación o soltero, no lo sé, yo voy a dejar que hablen y a ver y aplicarla a tu situación. Libra, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios y que esta lectura de hoy que te aporte y que te aclare algo. Vamos allá, Virgo, ay, disculpa, Libra. El colgado, para muchos de vosotros el tema del amor que digamos ha estado un poquito parado, este tema ha estado un poquito así, ya sea en tu relación o vamos a decir en general que no quisiste conocer a nadie por lo que sea, el juicio, el paje de copas y el rey de oros. Aquí veo a mucha gente, ¿vale? Aquí veo a mucha gente, signo de Libra, en general me están hablando de que muchos de vosotros habéis averiguado cosas kármicas tuyas que te han hecho estar o en una situación o en otra, pero vaya cambio o con alguien súper inmaduro emocionalmente hablando que estaba consiguiendo de ti lo que quería a base de arrebatos, de dejar de hablarte de berrinches como se te ponía, pues un poquito farruquito, farruquita, porque tenía pues esa inmadurez emocional, ¿vale? O con la otra persona aquí lenta, con un caracol, con somníferos Libra, lenta, lenta y quería imponer su palabra, quería imponer todo lo que decía, quería imponer, pues yo qué sé, es una persona, ya te digo, lenta, hablando de, uy, quién sabe a futuro, de aquí 15 años, lo que puede ocurrir, por qué no y por qué sí, por qué hacer, no está haciendo nada. Aquí tengo las energías de una persona, pues mira, o a lo mejor es la misma persona que actuaba muy raro. Esto es una persona que va de madura, que va de hombre, de mujer, de esa gente que ves y dices, ¡ah, qué fuerte! Pero a la que conoces un poquito, tiene mucho berrinche, tiene mucha inmadurez, ese berrinche y esos arrebatos que muchas veces pues dices, bueno, no sé, en fin. Y para muchos esto ha sido una de dos, ¿vale? Porque como digo, esto es general, o es tu relación actual, o es que has conocido a alguien mediante las redes, o esto ha sido un flechazo, pero que para otros esto ha sido un karma, una relación kármica. Vamos allá. Para otros, Libra, puede que esté regresando una persona que para ellos eres así como un poquito su amor platónico, o lo que sea, porque esta persona te ha visto con otra, o sencillamente, pues no sé, ha visto algo, o ha visto algo que le ha puesto, ¡buah!, que le ha puesto un poquito chino, le ha puesto un poquito china, cada que estás quedando con otro, con otra, no sé qué, no sé qué. Y tú esto a lo mejor le has ocultado a esta persona que tú estás conociendo, que esto es general, ¿eh? Que igual tú no estás conociendo a nadie de momento. El paje de oros, el siete de bastos, el rey de bastos y el diez de espadas. Mira, Libra, aquí tú tienes a mucha gente a tu alrededor, te hayas enterado, ¿no? Eso ya es otra cosa, porque yo aquí no te veo, no sé dónde estás, pero yo aquí no te veo, pero sí que hay gente, mucha gente a tu alrededor, en general. Aquí tenemos a una persona que se quiere reconciliar contigo, probablemente de elemento tierra, Virgo, Tauro, Capri, para quien esté ya conociendo a alguien así, o sencillamente es una amistad que tú tienes a tu alrededor, pero que esta amistad te conquista, pero yo veo que su, vamos a decir, que la duración de su conquista no dura mucho. Es como que la que has llegado a tu casa y ya te has olvidado, ¿vale? Porque no sé. No es, mira, es lentita también. ¿Pero qué te pasa a ti con la gente lentita, Libra? Bueno, en fin, una cita o algo así que puede que tengas con una persona como si es el café de la tarde con una persona, pues yo qué sé, haciendo una pausa. Esta persona es como que se te va a acercar, vas a notar que te quiere seducir, pero repito, su seducir no te llega, vamos a decir, a dar eso, ¡ay, Dios mío! No, 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 porque ya te digo que la que has llegado a tu casa y ya te has olvidado, pero que tenemos aquí a otra persona muy probable que sea de elemento fuego. Y vamos a recordar que el aire ha vio al fuego. Vale, Libra, que esta persona tiene sus dudas, tiene sus dudas y quiere saber si realmente tú estás conociendo a alguien, si tú tienes algo con este hombre o esta mujer de aquí, si te gustan, si no te gustan. Es como que también hay comentarios o lo que sea, cuidado que con que, bueno, le dejes a la gente dar cierta opinión de ti, o sea, decirme, me da igual, ya, pero es que la persona aquí, esta que tenemos aquí es un partidazo. Es una persona que, cariñosa, cariñosa, es lo que se dice cariñosa a priori, pues no, pero claramente es la típica que está allí. Y esta persona para mí existe en tu vida porque puede que estas que es con la que te dieron antes y se pusieron celosos como si es, vamos a decir, no era nada, pero esta persona quiere algo serio contigo. Esta persona realmente es súper carismática, es una energía de líder, es una persona pues que te va a gustar o que ya te gusta físicamente hablando. Con la energía de el 10 de espadas. ¿Tú tienes miedo aquí de qué, Libra? Tú tienes aquí miedo, eso sencillamente te vas a dar cuenta, sí, de que esta persona, pues esto, vamos a ver, esto es como lo típico que pasa en un instituto, por ejemplo, que te gusta un chico o una chica, y estás viendo que esa persona pues no te está haciendo mucho caso, no se te está acercando, pero tú tampoco a ella le dijiste nada. Entonces, ¿qué hace? Pues yo qué sé, te surge una cita o lo que sea y estás conociendo a alguien más, pero te das cuenta luego de que, oye, que sí, que ese chico o esa chica que te gustaba, tú también a ellos les gustas. Bueno, menos mal que la primera aquí no te está conquistando hasta la médula, porque es que vamos, vaya. Libra, yo te voy a decir una cosa, que aquí claramente necesitamos cortar con muchas cosas. Gente, no sé, para un grupo de vosotros, tú tienes aquí muchas, no sé, muchas opciones, cosa que está genial, que está muy bien, que habla de tu buena obra, de tu buena energía, de lo divertido que eres, los Libra en general, que es, yo siempre digo que un Libra cuando quiere enamorar es que lo hace en cinco minutos, no, en menos. Su manera de hablar, su manera de comunicarse, sus risas, su elegancia, que también, que un Libra es un peligro en estas cosas. Por lo tanto, pues esto se está notando, porque la gente que hay a tu alrededor, hay mucha gente, pero hay también demasiado lazo energético contigo o que viene de ti y te conecta mucha gente, Libra. Te conecta muchísima gente y eso, pues, que te hace estar observando esta situación y estás con un pie aquí, otro allí y la verdad es que vamos, o sea, que si tú ahora mismo cambias algo, cortas los lazos o sencillamente dices, afirmas, reafirmas, decretas que con este hombre o esta mujer está fuera y lo que viene, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Un 10 de, una rueda de la fortuna y el 4 de espadas. Pues, claramente, estás haciendo un cambio aquí, porque todas estas relaciones es como que hay demasiada gente a tu alrededor, nadie a lo mejor te está ofreciendo lo que tú quieres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú también estás con las energías aquí y allí, pero cuando tú dices, esto es lo que quiero y estoy enfocando mis energías hacia esto, claramente se te viene eso que tú quieres o con lo que, lo que se alinea con tu vibra, porque yo veo que aquí hay un cambio radical, aquí hay un cambio radical, porque si tú, a ver, que puede que, como he dicho antes, aquí hay alguien de fuego que te gusta, pero si esta persona de fuego está esperando que no le estás haciendo mucho caso, pues esta persona puede quedar con otra y tú lo vas a ver o te vas a enterar. Libra total, yo te veo aquí cambiar las energías y te veo con unas energías de escoger estar bien, un poquito en soledad para algunos, si no es, ay Dios mío, qué pena, si no, pues necesito ordenar un poquito mi cabeza, porque de un 10 a un 4 de aire, esa es una energía súper sana y esto puede que a un futuro este alguien de fuego puede que esté regresando, puede, porque esto es general. Vamos allá, signo de Libra, vamos a sacarte unas cartitas de lo rápido, de las energías, a ver qué te dicen, y lo que te voy a decir Libra, a un futuro cercano, muy cercano, de hecho para esta semana o de aquí a una semana, no se aplica la tu situación, no quieras correr, no te dejes en la intimidad con una persona, porque es como que una vez que tengas intimidad con alguien te puedes enterar de algo, de que esta persona a lo mejor que está con un tipo de va y viene con su ex, o sea que no es una persona libre, cuidado Libra, es como que necesitas ahora aclararte que es lo que quieres, y fíjate justo lo que te decía, fíjate cuánto, cuánta puerta abierta Libra, cuánta puerta abierta, y esto que vas a decir, si es que yo no hablo con esa gente, no hace falta, no hace falta que hables con esa gente, pero que claramente que le piensas un poquito a una persona, que tú eres Libra por favor, que eres esa energía súper fuerte, a la que tú llegas a pensar un poquito en alguien, ya se hace un lazo energético, la otra carta, abundancia, mucha abundancia, esto es tuyo, es que van a hacer de esto, una relación muy bonita, de esto, de tu cambio, de tu cambio, de tu cambio, va a venirte, y Victoria va a venirte una relación muy buena, y acción, tu siguiente relación es la más sana, que tuviste nunca jamás, pero por qué, porque claro, tú aquí te aclaras, ya sabes que es lo que quieres, y la situación pues claramente cambia y mucho, ya te digo que tú vas a estar en una conexión súper diferente, muy diferente, y te veo como sin rencores, ni reproches, ni nada de eso, veo unas energías de coqueteo, unas energías de compromiso, así que Libra, pues claramente, si uno tiene hambre, y no identifica qué es lo que quiere comer o picar, pues entonces, o ha comido mucho, o se ha quedado con hambre, si no identifica, si es por ejemplo, quiero yo dulce, o salado, por mucho que comes, como que se le queda la cosa esa, que no sé qué quiero, no sé qué quiero, vale, así que bueno, no me odies Libra, pero es que bueno, esto es así, vamos a sacarte unas cartitas de la verdad oculta, te dejé cuando te vi con alguien, te digo yo, que esto puede pasar, o te ven a ti con alguien, o tú, para muchos, tú eres el que va a ver a alguien aquí, con alguien aparte, en una situación, vamos a decir, no de, guau, qué fuerte, porque puede ser sencillamente un abrazo, que podría ser, pues una cita, o lo que sea, vamos a volver a estar juntos, o juntas, de nuevo, como te he dicho, puedes regresar a alguien, tengo miedo de contactarte, tengo miedo de contactarte, porque para algunos, aquí hay alguien que te hace mucha gracia, y como he dicho, probablemente de elemento fuego, porque es su energía, mucho carisma, mucha pasión, y mucho de todo, y esta persona es como que a lo mejor, ahora mismo hay bloqueos, hay bloqueos, y puede que te haya bloqueado, este hombre o esta mujer a ti, porque no sé, ha habido algo aparte, ha habido algo aparte, pero bueno, no le va a durar mucho el chiste, en fin, Libra, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, gracias mil, por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides, de darle like, de suscribirte, gracias, y hasta la siguiente, chao Libra.